Nueva semana en P-Football y como saben hoy no hubo jugadores destacados, pero si tenemos tirada gratis de los jugadores que salieron este jueves de la semana con Mbappé, Ansu Fati, Coman, Modric como los más destacados. Bueno, yo hacía mi tirada gratuita y me salía de la Liga Inglesias y de la Premier League 5 estrellas y nos salía Saha, que lo vamos a estar probando en este video. Y yo la verdad que en este momento decía, Saha, no sé qué tal bien vaya. Y chicos, vean eso, es un enfermo del drible y la aceleración amigo. Creo que lo que más resalta es eso, la velocidad y el drible y lo estarán viendo en los partidos que jugué con él. Ahí pueden estar viendo que lo colocaba de centro delantero, vamos, por el centro literalmente y venga, estábamos en cuarta división. Nos enfrentábamos, nuestro primer rival del cuarta división contra uno de sexta, ahí pueden ver cómo salía Saha y nos enfrentábamos a Paymar, Pallant, Lewandowski, Kimmich, Modric, Marquinhos, Rudiger de 98 de media. Cuidado con este Rudiger destacado del mercado de transferencias chicos, cuidado eh. Y bueno, empezábamos nosotros teniendo esta oportunidad con Saha y Saha que la tiraba afuera. Amigo, ya les digo yo que lo de Saha es muy interesante porque la finalización, a ver, van a estar viendo que marcó un santo golazo amigo que es para Puskas eh. Pero de ahí en fuera amigo, es que le cuesta, vean aquí la aceleración amigo, que nos marchamos nada más y nada menos que de Rudiger. De Rudiger amigo, que Rudiger no es nada lento, pues bueno, Saha lo hizo ver como si estuviese en pañales, tremendo eh. Y otra vez Saha la fallaba chicos, dentro del área y las falla. Eso es algo que no me gustaba de Saha, ¿sabes? Que, no sé, le costaba. Pero también les digo, el pase. Chicos, no decidieron las estadísticas de pase. Tiene más de 70 en pase. Y para un centro delantero, tener más de 70 en pases, amigo, está rotísimo. Va muy roto en cuestión de pases, pases a profundidad, pases al primer toque y tal. Amigo, no sé, me parece una locura en cuanto a pases en centro delantero. Y bueno, aquí el rival que lo seguía intentando con Haaland. Y aquí salíamos a la contra. Mira, miren esta contra chicos, tremenda contra que se viene. Mbappé, Saha y Rummenigge arriba. Amigo, velocidad no me va a hacer falta. Vean ese tremendo pase al hueco para Saha. Saha que la gana y bueno, se la manda aquí a Zielinski. Y Zielinski, pero, pero amigo, Zielinski un 4-3-3. Bro, no podemos andar fallando eso, estarán de acuerdo. Y venga, Saha el pase para Mbappé, que les digo que el pase es increíble. Y aquí con un poco de suerte, es cierto, y le pasa por debajo de las piernas al portero. Creo que era Noia. Y bueno, aquí el rival iba a tener esta oportunidad. Que la mandaban, vamos, la despejábamos. Sácala de aquí, que aquí es Pantan. Y el rival, un centro y pim, pim, pam, que nos marcaba. Pero menos mal chicos, estaba en fuera de lugar. Madre santa, minuto 87. Cuidado, metíamos a Pessy. Amigo Messi. Messi encaraba a Messi para acá, para Robertson. El pase para Pessy. Venga, Pessy para Saha. Y Saha que disparaba, pero el portero la atajaba. Como pueden estar viendo, 78 chicos. 78 de finalización, madre santa. Y aquí pasaba no sé qué carajos estaba pasando. Y terminábamos ganando 1 a 0. Vean cuánto le disparé chicos. 9 tiros, 6 a puerta. Bueno, siguiente rival, división 3. Pueden estar viendo que Saha salía en flecha normal. Vamos, y eso que está en letra A. Y bueno, Hugh Mingsong. Nos enfrentamos a Romario, Mbappé, Pedri, Bruno Fernández, Vieira, Koulibaly y Auraojo. Y Roberto Carlos chicos, Roberto Larcos en la lateral izquierda. Vamos a ver qué tal nos iba. Y bueno, aquí que le robamos muy... Madre santa amigo, que casi nos marcábamos un autogol. Pero bueno chicos, a despertar hermano. ¿Qué pasa? Minuto 9 y ya casi nos marcamos un autogol. ¿Qué carajo está pasando? Y Saha a la velocidad amigo. Aquí el pase... Pude haber intentado hacer otra cosa. Creo que ahí fue culpa mía. Pero madre santa la velocidad de Saha amigo. Es descomunal. Y vean aquí el pase para Rummenije. Y venga, asistencia de Saha chicos. Asistencia de Saha. Puede ser el meta del juego Saha, eh. Está rotísimo. Amigo, centro delantero con buen drible y buen pase. La final sesión ya te la encargo para otro día. Pero amigo, Saha increíble. What a amazing player. Y aquí pueden ver el pase que le di a Zielinski. Y Zielinski la falla dentro del área chica. Amigo, lo de Saha es descomunal. ¿Vieron ese pase? Y bueno, Alaba aquí que la intentaba. Minuto 24, ganando 1 a 0. Creo que ya podíamos ir por más. Saha que volvíamos a intentar. Pero nos la cortaba. Y aquí, bueno, ¿qué hacíamos? Kimmich para, bueno, la jugada. Jugada colectiva, chicos. 100% efectiva. No fake. Y vamos, Saha de nuevo. El portero Ter Stegen creo que era. Bro, ¿qué carajos pasa con los porteros en esta actualización? Y aquí vean el contragolpe de Mbappé. Mbappé para Pium Pim Pong. Y venga, Romario. Po Mario, amigo. Po Mario que viene. Y bueno, menos mal. Courtois, amigo. Courtois, el meta del juego. El mejor portero del juego. Y no leo lloros. Venga, en Paypal. En Paypal que en Ankara va. Ankara en Paypal. Ankara en Mbappé. Ankara en Mbappé. Tremendo. Nah. Chicos, ese pase. Ese pase. ¿Vieron cómo estuvimos esperando a que el jugador, nuestro jugador se acercara? Y vamos, el pase fue descomunal. Y aquí Romario, bueno, para Hume Minxon. Y Hume Minxon que no falla, chicos. Que me han dicho que a Hume Minxon lo ha nerfeado de una forma espectacular. Amigo, no le he probado a Hume Minxon. Ya lo probaré en, no qué sé yo, alguno de estos días. Y bueno, aquí el rival. Chicos, nos empatan. 2 a 2, minuto 42. ¿Qué carajos está pasando en este partido? Se la mandábamos a Zaha. Zaha, la velocidad. What an amazing fast. Bro, what an amazing speed. Y la finalización y... Chicos, Zaha. Zaha, 78 de finalización. Madre santa, Zaha. Qué cojísimo eres para finalizar. Y venga, que el rival aquí recupera el balón. Cuidado con Mbappé. Mbappé el pase para Pedri. Y Pedri disparaba. Y menos mal amigo. La atajada. Pero sí, chicos. Después de ese tiro de esquina. Nos marcaban gol. Jugada ensayada. Chicos, que el rival hacía una jugada ensayada a mitad de semana. Qué carajos. Me estoy enfrentando a un enfermo. Pero viene Zaha. Y vean, aguanta cuerpo. Un recorte. Tremendo la velocidad de Zaha. Y al ángulo. Nah, chicos. Chicos, de otro planeta. De otro partido este gol. Bro, qué carajos le pasa a Zaha. Está rotísimo, amigo. Venga. Zaha, posteriormente aquí alaba el centro para Zaha. Y buscaba su doblete. Pero simplemente no podíamos. Tres a tres minutos setenta. Ey, chicos. El que meta el siguiente gol va a ganar, eh. No tengo dudas, amigo. Partido bastante abierto. Pero en este momento ya estábamos, vamos. Defendiendo. El mediocampo era lo que más importaba. Ahora, quien ganara el mediocampo ganaba el partido. Vean esta de Pessy, amigo. Que Pessy no podía marcar eso. Y vieron el pase de Zaha. Amigo, que Zaha estaba participando. Vean. Zaha recupera el balón. Se la da aquí a Neymar. Y Peymar que no puede. Pero venga. Mbappé con la tremenda velocidad. Un centro. Y Zaha que la mandaba para afuera, amigo. Tremenda cabeza de cubo tiene Zaha. Pero venga. Posteriormente otra vez para Mbappé. Centramos. No. Nos marchamos. Stunning shot. No podíamos. Pessy. Ankara Pessy. Y nada, amigo. Pessy la disparaba. Trece tiros. Diez a puerta. Seis tiros. Cinco a puerta. Y no podíamos ganar. Nos enfrentábamos a un rival de cuarta división. Zaha lo colocábamos ya como centro delantero. Pero pegado al costado. Y nos enfrentábamos a Maradona. Lewandowski. Palá. De Jong. De Kevin De Bruyne. Casemiro Pujol. Van Zayk. Bro. Bro. Hay que tener cuidado con este equipo, eh. Ojo que casi no me enfrento a gente que tenga Maradona. Y venga. Si el Linsky. Chicos. Si el Linsky. Si el Linsky tiene que aprender lo que es un 4-3-3. Y aquí. Cuidado con Mohamed Salah. Pero Beckenbauer le dice. Con permisito. Dijo Monchito. Bro. Bro. Beckenbauer le dice. Sí. Deja que jueguen los. Ya jugaron los niños. Ahora que jueguen los hombres. Y venga. Tremendo el paseo aquí para Rummenighe. Y vean esto. Nada, chicos. Desde la actualización esta que sacaron. Bro. Siento el juego más ágil. No les voy a mentir. Vieron como me moví ahí con Rummenighe. Intentando buscar el penal. Amigo. Eso con la actualización. Bueno. Eso con el juego. El eFootball 2022. Creo que no lo podía hacer. Ahora se mueven un poco más ágiles. Y aquí. Bueno. La cago. Pero en Mbappé. Chicos. Bueno. En Paypal. ¿Qué quieren que les diga de Paypal? Ahí. Buscando el rebote siempre. Amigo. Es un cazagoles. Venga. Posteriormente para Alexander Arno. ¿Qué hacemos? Un pase. Un recorte. Venga. Para Sielinski. Buscamos a Zaha. Y Zaha. Desde aquí ya no la puede fallar. Amigo. Y venga. Un gol. Dos goles en tres partidos. Amigo. Dos goles. Una asistencia en tres partidos. No. Zaha. Detente. Por el amor de Dios. Que vas desnudo. Amigo. Vean esta jugada. Se la damos a Rummenighe. Y Rummenighe la finaliza. No. Tremenda mano que saca el portero. Creo que es Courtois. Pero vean eso. Amigo. Zaha. En cuanto a velocidad. Dribble. El pase. Es increíble. What an amazing player. Bro. Y venga. Posteriormente aquí. El rival que viene con Lewandowski. Y se la recuperamos. Bien. Kimmich. Y Kimmich. Kimmich me vendió. Chicos. Vendidos FC. Menos mal. Mohamed Palah. La falla con derecha. Amigo. Y Zaha. Que bueno. El recorte. Hace todo bien. Chicos. Este tipo me llena de orgullo. Amigo. Lo hace todo bien. Y bueno. Posteriormente aquí. La jugada de Mbappé. Para Zaha. Zaha. Que que hace. Y bueno. Zaha. No. Definitivamente chicos. Zaha está cansado. Zaha estaba cansado. Y no pudo controlar bien el balón. Como saben ahora. La estadística de la resistencia. Importa más en este juego. 5 tiros. 3 a puerta del rival. 5 tiros. 4 a puerta míos. Y así. Empezamos. Cuarta división. ¡Suscríbete al canal!